Es el mundo del deporte, al estilo sonar. Es como cuando el chavo del ocho decía, al cabo que ni quería, esto es como lo mismo, pero es que la cancha es un desastre. En Kansas era, ¿no? Sí, hay una jugada de, bueno, varias, pero hay una imagen que de Darwin. Usted está hablando de Uruguay y Estados Unidos, que ganó Uruguay 1-0 finalmente, con polémica, yo lo voy a comentar. Hay una jugada de Darwin Núñez que va a disputar un balón con un defensa estadounidense y se tropieza con la cancha porque había un pedazo de alfombra. No, una cosa pero ordinaria y riesgo de lesiones no menor. No es solamente lo mal que se puede desarrollar el juego. Bueno, eso ha sido un reclamo de... Nosotros quejándonos acá de Santa Laura. Exacto. Santa Laura es... No, digamos así, acuérdate que estuvo... Es como los jardines de Versailles. Estuvo bien mal hace un tiempo, pero bueno, esto es una Copa América en Estados Unidos. Los estadios son gigantescos y las canchas son malas. Y además, como lo comentábamos, lo hemos comentado largamente con el veedor, por ejemplo. Hay que enular esta Copa América. Sí. Con el colega José María del Pino, que nos informaba de Estados Unidos, que claro, la mayoría son estadios que no son de fútbol. No, sabemos de eso. ¿Y qué pasa? Que las medidas, por ejemplo, y otra cosa... Este es el estadio de los chips. Sí. ¿Patrulla motorizada? Ah, no. Chips. Que ayer, la transmisión, para los que vieron el partido, que hicieron muchos chistes en X, ¿ya? La cámara estaba casi como encima. Era como... Porque ahí juega la NFL. La posición de la cámara estaba como que estuviera en el último piso de la bombonera. O sea, se veía casi de arriba hacia abajo y después arreglaron y parece que pusieron otra cámara. Ah, era una imagen muy lejana. No, era un desastre. Un desastre. Sí. Entonces ya es como en Trefford Club, ya como que da risa ya. Espérate, ganó Uruguay, ¿no? 1-0. Pero es polémica. Primero el grupo, 9 puntos. Sí, la jugada del gol que algunos alegan, o mucho, que fue upside. Sí. En el origen del jugador. El problema es que... El bar lo validó. El bar lo validó después de una revisión. Larga. Como suele suceder en América. Pero es la jugada súper fina, porque justo cuando sale el balón, entonces... Pero yo vi una imagen, que no sé si será real, porque a esta altura uno en redes sociales veía dos o tres fotos que pueden estar manipuladas, en fin. Donde había un jugador que se veía evidentemente adelantado, que no estaba cerca de la jugada. Estaba arriba. Exacto. Lo hablamos con Rafa recién, sí. Después yo dije, bueno, esto no... qué sé yo. Pero no interviene en la jugada. Entonces es como... todo muy confuso. Pero fue polémico. Yo escuché comentaristas de DirecTV, que no eran ni... que eran mexicanos probablemente, no sé, no eran chilenos, no eran argentinos, no eran uruguayos. Y hablaban de esto. Hablaban de la gran cantidad de dificultades que ha tenido la organización de la Copa, del estadio, de la cancha, y también de lo polémico que había sido ese cobro, que en el fondo había determinado de alguna manera lo que estaba pasando, pese a que también con Estados Unidos pasaba algo parecido a lo de Chile. Había una sensación de cobro que no había sido justificado, o justo, pero Estados Unidos, para cambiar su suerte y clasificar, tenía que ganar el partido. Sí. Y no lo estaba haciendo, o sea... Y Panamá por el otro lado le ganó. El empate no le servía porque Panamá le ganó a Bolivia. Entonces tampoco es que... Si bien ese gol podría haber sido anulado, el partido habría terminado 0 a 0. Claro. No habría condicionado... No fue tan... Buscó hacia el final Estados Unidos, pero no lo logró. Es un partido luchado, peleado, con poco fútbol, pero le peleó a Artur Güell. Fue un partido intenso, entretenido, en la refriega. Ahora, para Estados Unidos es un fracaso tremendo porque de local eliminado en primera ronda... Sí. Sí, complicado. Hoy queda un solo grupo por resolverse que hace que estemos esperando, por ejemplo, con quién va a jugar Uruguay. Porque hoy día juegan... Hoy se define. Hoy se define grupo D, juega Brasil con Colombia. Colombia tiene 6, Brasil 4. O sea, juego en el segundo, ¿no? Claro. Si empatan Brasil con Colombia, Uruguay se enfrenta a Brasil. Si gana Brasil, Uruguay se enfrenta a Colombia. Ahora, cualquiera de los dos rivales es tremendo partido. Es tremendo partido. Porque Uruguay viene bien, Colombia viene bien, Brasil siempre, digamos, el Brasil-Uruguay siempre va a ser un clásico, un gran partido. Ese lado viene claramente, viene claramente inclinado para ese lado el peso de las llaves, ¿no? Porque sería Uruguay con Colombia o Brasil, y el que pase no va a estar entretenido, simpático. ¿Y Argentina? ¿Con Venezuela? ¿Con Ecuador y después Venezuela? Claro. Bueno, Ecuador, cuidado. Ya, en fin. ¿Venezuela? Ojo. Venezuela. Yo creo que estamos todos así, pero... Bueno, la Copa América. ¿Vio algo de la Copa de Europa? Sí. ¿De las Europas? ¿Vio a Cristiano? Oiga, ayer fue un partido entretenido por la... Por la emoción. Por la emoción. El 0 a 0, tú dices, el 0 a 0 de Portugal y Eslovenia, dices tú. Cristiano Ronaldo se pierde un penal. Durante el juego. Durante el juego. Pero lo convierte en la definición a penales. El carácter para pararse en... Sí, pero es que el carácter no le falta. Pero lo pateó perfecto. Es lo que más tiene. Lo pateó perfecto ahí al costado del... Bien, bien pateó. Bien. Y gana 3 a 0. No, al arquero. No. Costa. Cuando se fueron a los penales, uno decía, Oblak, no por el penal que le atajó en el partido, sino porque Oblak es un atajador de penales reconocido. Uno decía, bueno, aquí parece que Eslovenia tiene un poco de ventaja, ¿no? Y finalmente termina 3 a 0. Ganando quiso recordar el 3 a 0 de Chile a Portugal en los penales. Exactamente, me acordé de lo mismo. El con Bravo en ese caso, acá con Diogo Costa como protagonista. Pero muy bien. Claro, al final la sensación es que Eslovenia hizo todo el esfuerzo por mantener el empate y los penales. Y tuvo un gol en un error ahí de Pepe. Un mano a mano. Ese mano a mano. Yo creo que... O sea, el arquero Diogo Costa fue claramente la figura porque le ha chichado muy bien en ese momento que era el final del partido y era gol de Eslovenia. Yo creo que ahí pánico escénico. ¿En esa jugada? Del delantero. Y después los penales. Yo creo que ahí pesó mucho el tema. Así que Portugal-Francia, viernes a las 3. Inglaterra-Suiza, sábado a las 12. España-Alemania, el viernes a las 12. Está bueno el fin de semana europeo. Falta definir la llave del grupo que se va a jugar hoy. Va Países Bajos por un lado con... Rumania, Países Bajos hoy a las 12. Y Turquía con... Austria. Austria, claro. Duro ese partido. Sí, sí. No, todos partidos duros. Sí. Bien. Harto que conversar. Además de la U también que ganó, ¿cuánto? 7-0 fue al final? Sí, sí. 7-0. Digo, fuerte para el Sau. Pero es lo que tenía que pasar. Cuando está jugando con un equipo de la tercera división. Como siempre decimos. Por supuesto. Y ahí esa diferencia. La U hizo el trabajo. Ya, lo comentamos después. Y hay refuerzo con lo colo también. Sí, ya está listo. Se está empezando a mover ya la cosa acá. Ok, empezamos.